La princesa Beatriz y su esposo Eduardo Mapey y Mochi asistieron a una cita doble con la mejor amiga de Meghan Markle y su esposo. Según los informes, la pareja real se reunió anoche con Miss Anonu y su esposo Mickey Gess. Hola, describió la reunión como una cita doble rara, se vio al grupo de cuatro reunidos en Oswald, un club exclusivo para miembros en Mayfair, Londres. Se entiende que Meghan ha sido amiga de Missa durante años con informes que sugieren que se conocieron a través de un amigo en común en Miami y se acercaron rápidamente. Se rumorea que Meghan fue engañada con el príncipe Harry por su amiga estadounidense. Missa, citada en Hola, una vez describió a Meghan como la más genial. Ella reveló que se unieron particularmente por el trabajo de caridad. El diseñador de moda dijo, realmente nos unimos por eso para empezar, y ambos amamos a los perros también. Hemos estado muy unidos desde entonces. La amo hasta la... Ella es la chica más genial del mundo. Se casó con el empresario Mickey en septiembre del 2020 y tanto el príncipe Harry como Meghan asistieron al evento. También estuvieron presentes la princesa Eugenia y Eduardo. Los comentaristas dijeron que la agrupación estaba claramente vestida para impresionar. Se entiende que Missa está de vacaciones en el Reino Unido con su esposo y vive principalmente en Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!